El foro tiene una temática muy particular que es el riesgo en la temática de agua. Es decir, el agua está muy relacionada con todo lo que tiene que ver tanto con los riesgos naturales, pero también cuando nosotros hablamos de riesgos se entiende también la calidad, la calidad que tiene que tener el agua, la calidad también que se tiene que tener en el servicio.